Entonces, claro que sí, y bueno, vamos a presentarles a un nuevo colaborador aquí en Como Cada Mañana, ya usted lo va a empezar a ver frecuentemente, la carita, la va a empezar a identificar más, si es que ya no la tiene identificada, y bueno, les quiero presentar y quiero darle la bienvenida al sacerdote Juan Carlos Ackerman, él es el párroco de la medalla milagrosa, y bueno, nos va a estar acompañando para irnos orientando a nuestra vida, y le hacemos también a usted la invitación, ¿qué le gustaría temas tocáramos con el padre? Él está abierto a cualquier sugerencia que la comunidad nos haga llegar, así que va a estar aquí con nosotros para que vaya haciendo por ahí sus anotaciones, y nos ayude porque nosotros queremos darle aquí en el programa, en este espacio que va a tener el padre, pues lo que usted necesita, por lo que usted está pasando, que pueda orientarlos, y pueda pues de esta manera, pues ayudarlo a salir adelante en las diferentes situaciones que pueda tener en su vida. Muy buenos días, padre, es un placer tenerlo aquí en Como Cada Mañana. Gracias, con mucho cariño y mucho gusto, es una oportunidad, ¿verdad?, tanto personal, de poder manifestar las ideas, los ideales por los que uno ha invertido su vida, ¿no?, mi vocación sacerdotal es una inversión de por vida, entonces esta es una plataforma para mí interesante para manifestarme, para manifestar el ideal, ¿no?, así que gracias por esta oportunidad. Al contrario, padre, gracias a usted por aceptar la invitación, y bueno, pues hoy platicábamos antes de entrar al aire sobre uno de los muchos temas que podemos abordar en el programa, en su segmento, y me parece muy atinado comenzar con uno que tiene que ver con una, con un gran drama filosófico y existencial, ¿qué hacer cuando dejamos de hacer lo que hacíamos y le daba sentido a nuestra vida? Aquí lo importante, por ejemplo, es cuando terminamos un compromiso laboral, pero no me refiero a la jornada, sino en vida, cuando llega el momento de jubilarnos, muchas personas terminan de hacer lo que tienen que hacer y no encuentran cómo ocupar su tiempo, esto les puede traer estados de ánimo depresivos, algunos como que empiezan a tener conflictos familiares, es increíble cómo pueden aumentar los conflictos en la familia, ¿qué hacer?, ¿qué les recomienda, padre?, ¿cuál es la alternativa más viable para que estas personas puedan, lejos de sentirse mal, sentirse plenos al momento en que ya tienen tiempo para disfrutar de sí mismos y de los suyos? Pues es muy interesante porque este tipo de casos me llegan muy seguido a mi parroquia, ¿verdad?, sobre todo cuando han, no nomás cuando han perdido o, perdón, han llegado a una meta en su vida como una jubilación, que casi siempre es lo que sucede, ¿no?, también cuando ha sucedido un divorcio, se acaba una relación, cuando ha fallecido alguien, ¿verdad?, concluyen, aparentemente cierran círculos, pero el problema es no cerrar tanto el círculo, ¿qué sigue después de esto?, ¿no?, estas pequeñas metas que uno se tiene que ir poniendo en la vida hasta el final, porque esto es lo que le da sentido y te mantiene vivo, fuerte, trabajando, ¿verdad?, hoy en la mañana les compartí la historia de los japoneses que tienen una experiencia increíble en cuanto a la pesca, en cuanto a comer pescado, ellos se alimentan de pescado alrededor de la isla, ¿verdad?, hay peces y de eso se alimentan, entonces han desarrollado un paladar increíble, cuentan la historia de que acabaron con todos los peces de alrededor de la isla, entonces ya no había manera de poder salir a pescar y traer el pescado fresco, entonces ellos empezaron a meterse mar adentro, duraban dos, tres días navegando, llegaban a un lugar donde había peces abundantes, echaban las redes, lo subían, duraban dos días pescando, tres días de regreso, el pez llegaba muerto, medio fresco y lo servían, y los japoneses cuando lo probaban se sorprendían, decían, sabe mal, no sabe como a pescado fresco, entonces dijeron ellos, ya sabemos, vamos a meter ahora refrigeradores en nuestros barcos, entonces entran con refrigeradores, pescan, meten a los peces en el refrigerador, lo regresan al mar, perdón, a servir, y cuando los japoneses lo prueban, sabe a refrigerador, sabe como decimos aquí en Tijuana, está friciado, lo friciaron, lo friciaron, sabe a refri, entonces dicen, ¿de qué manera?, ah, ya dijeron, vamos a ir a meter unos estanques grandes adentro del barco, y ahí vamos a meter a los peces para llegar con ellos vivos, pues lo hacen de esta manera, pues en el camino, el pez al verse atrapado, pierde interés en seguir vivo, y se mantiene calmadito, no lo mueve, no hace nada, llega vivo, pero sin movimiento, los japoneses cuando lo prueban dicen, no sabe, a fresco, esto es un pescado muerto en vida, entonces saben lo que hicieron, impresionantemente, señores, impresionantemente, fueron, pescaron, metieron un tiburoncito pequeño, de tal manera que se come a unos 3, 4, 5 peces, pero todos los demás andan corriendo porque pueden ser comidos por el tiburón, de esta manera los pescados llegaban frescos y alertas, ¿verdad?, a la mesa del japonés, y el japonés lo probaba, y dije, no, pues este pescado está vivo, vivito y coleando, como decimos, ¿verdad? Yo creo que esto se aplica a nuestra vida diaria, llegar vivos y coleando todos los días, yo creo que ponernos pequeñas metas hace que tu vida tenga sentido verdadero, ¿no?, pequeñas metas tan insignificantes como preparar una excelente comida para la gente que quieres mucho, por ejemplo... No tienen que ser cosas tan complicadas. Sí, no, por ejemplo, yo lo platicaba y en alguna ocasión me dice una señora, padre, pues, ¿a qué se refiere? ¿Como estudiar una carrera? Una señora de 70 años, no, pues no una carrera, pero usted puede... No precisamente, no, pero usted puede crear una sensación de poderse volver a levantar para algo, un pequeño objetivo, ¿no? Ahora voy a plantar otro tipo de plantas, por ejemplo, voy a crear un espacio para mis nietos para cuando ellos lleguen, esos pequeños detalles que le dan sentido a la vida. Son como metas que van siendo en nuestra vida, en las etapas que vamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, esto que acaba de comentar, ¿no? Ya las personas que tienen que arriba de 60 años probablemente ya están pensando en la jubilación, entonces ya viene ese retiro del cual mucha gente... Y mucha gente le tiene temor, padre, es decir, ¿qué voy a hacer? O sea, al momento de que ya me quedan dos años, ya me quedan tres, uno, cero, ya el mes que entra, entonces sí, sí viene hasta emocionalmente a afectarles en vez de, como lo comentaba Javier, tras bambalinas, ¿no? Fuera del aire, estar contentos y buscar unas nuevas opciones, ¿no? Para seguir la vida, están temerosos, están temerosos de, ¿y qué voy a hacer, no? Cuando la vida todavía tiene mucho... Porque hay un prejuicio ya de que vas a ir en el estanque, pues a detener mi vida. No, no es detener tu vida, es continuarla de otra manera, ¿no? Pero a seguir luchando por tu vida hasta el final. Y buscar cosas que a lo mejor no podían hacer, ¿no, Javier? Ese es uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos, ¿no? El saber elegir las metas, el saber cuáles son las guerras que vamos a pelear, cuáles son las batallas que vamos a luchar. Javier, y elegirlas y amarlas. Claro. Y quererlas, yo quererlas, ¿no? Yo bromeando en la mañana en la misa les decía, busquen tiburones a propósito y métanos a sus vidas para que mantengan esa persecución continua, ¿no? Este amor, este cariño, esta pasión, ¿verdad? Hasta el final. Lo malo, padre, es que desgraciadamente no siempre nos enseña, porque este entrenamiento lo debemos de recibir desde que somos pequeños, ¿no? Buscarle el sabor a la vida. Es como el chile verde o cualquier otra especie. Intensifica el sabor de las cosas que normalmente hacemos, pero si nada más nos dedicamos a hacer una sola cosa y nada más, vamos a llegar muy probablemente al final de ese camino y cuando terminemos con esa actividad nos vamos a sentir vacíos. Hay que construir desde antes, ¿no, padre? ¿Qué les recomienda a ustedes, por ejemplo, a sus feligreses para que vayan construyendo y se vayan preparando para cuando llegue ese momento? ¿Y qué tantos años antes sería recomendable empezar a tener más alternativas? Yo he pensado, yo creo que hasta cinco años antes de que llegue a ese punto, usted o la persona vaya creando o descubriendo caminos que no se imagina, metas que antes no tenía, detalles en la vida que antes no había explorado. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que toda su vida quisieron ser pintores y no hubo oportunidades de hacer una pintura, ¿verdad? Entonces, intertrenando y decir, cuando termine mi vida útil en cuanto a trabajo, me voy a dedicar ahora sí a pintar, por ejemplo, ¿no? A dar clases. Hay personas que dicen, yo quiero pasar mis conocimientos a otra generación. Busca espacios, crea espacios para que tú puedas pasarle tus conocimientos a la siguiente generación. Esos detallitos empujan a la vida, ¿no? Y he conocido hombres de 90 años, mujeres de 90 años, con una sabiduría íntegra, hermosísima, pero que tuvieron esta capacidad de decir, voy a pasar esta sabiduría. A mí me tocó, en la universidad que estudié, me tocó una señora de 70 años que siempre se quedó con las ganas de estudiar una carrera universitaria. Terminó a los 74. Sí, por supuesto. ¡Feliz! ¡Feliz! O sea, ni siquiera traía eso de que bullying, ¿no? Porque soy, a lo mejor, parezco, ya no el maestro, sino la abuelita del maestro, ¿no? Y no, feliz y con tanto orgullo fueron todos sus nietos, o sea, sus hijos, o sea, los hermanos que tenía, a su graduación. Fue muy emotivo y muy bonito. Y digo, lo comparto esto por lo que está ahorita el tema. Y brota desde adentro, ¿no? Convencerte desde adentro, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, ¿no? Dice, ¿por qué me voy a quedar con las ganas? Este jardín interior que no voy a dejar que se muera nunca. Esta vida que estoy descubriendo dentro de mí, pero es de adentro hacia afuera, ¿no? Eso. Yo siempre aprovecho para llevar agua al molino de Cristo y les digo, pues acérquense a la vida religiosa, acérquense a las cosas de Dios, acérquense y descubran dentro de ustedes que hay una vida burbujeando, ¿no? Claro. Burbujeando, gritando, aliméntame. Y yo creo que esto te empuja a buscar espacios para poder realizarte como persona. Claro que sí que le parece padre si nos vamos a la pausa, Javier. ¿Tenemos una misión antes o vamos a ir y regresamos? Ah, bueno, una sugerencia antes de irnos a la pausa. Pero padre, sigue aquí con nosotros. Si tiene alguna pregunta, comuníquese aquí con mucho gusto. Va a responder tu pregunta.